La alternativa. Los chistosos y se han convertido en comentaristas políticos. El problema es que el presidente es el presidente. Es una institución como tal y hay que respetarlo siempre. Y usted va a ver la crítica que hace el presidente porque esta vez se pasaron. No escuché. Terminan diciéndole al presidente una cantidad de barbaridades realmente inimaginables. Un irrespeto total a la figura del presidente de la república. Digo, en esa parte, el presidente tiene razón. En donde me parece que se equivoca es en atribuirle eso. Que hacen unos locos, ramplones, no los más inteligentes del mundo, la verdad. No las mentes más sofisticadas de los medios de comunicación en Colombia. Pero el presidente, Ricardo, se lo atribuye a los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Sí, obviamente es la teoría de la conspiración de la que él vive permanentemente, Néstor. Y eso hay que decirlo. Por eso, él cree que hay una gran conspiración en su contra y él de verdad, genuinamente, considera erróneamente, equivocadamente, que por encima de los locutores, periodistas y demás, hay una gran mano del titiritero moviendo así. El presidente cree eso. Absolutamente errónea la visión del presidente de los medios. Yo lamento informarle. Ocho entera, ¿no? Trasnochada, el gran capital. Lamento informarle al presidente, a quienes piensan como el presidente, que estos señores son tontos. Lo que ustedes van a escuchar, son tontos porque son tontos. Y sin ayuda. Si no hay, no hay titiretero. Diez de la mañana, cuatro minutos, en la casa de Nariño. Andrés. Así es, Néstor. Buenos días. Pues mire, cargado de tigre, un profundo malestar tiene el presidente de la República esta mañana con ese audio de esa emisora musical que ha estado rondando en las redes sociales, que ha sido incluso tendencia. Pero le voy a leer exactamente lo que dice el presidente de la República, que usted señala, critica este audio, pero también termina echando todo, como decir, todo el agua sucia a todos los medios de comunicación. Dice, textualmente, abro comillas en su cuenta de X. La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso, muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el Estado al servicio del capital, sino al servicio del pueblo. ¿A qué se está refiriendo el presidente de la República? Y le voy a pedir, con su venia, con su permiso, Néstor, para que escuchemos, porque hay que tener un contexto de lo que está pasando, lo que pasó en esta emisora musical en Tropicana, Cali. Escuchemos. Bueno, no hablemos más, mi amor, no hablemos más. No voy a enojar con eso porque yo estoy más allá de enojarme. Dije, no vuelvo a enojarme por la bobada de los demás. No es para enojarse, no son bobadas, son noticias. Simplemente, te molesta que Vanessa te diga, que yo te diga, que jode con tu presidente, muérete con él, está bien, mi amor, hágale, sigamos con las noticias. Pero no es una manera de hablar porque son noticias y que se dan para que la gente se informe y sepa que hay programas de los cuales pueden salir beneficiados. Ahora en su petribeta la pueden pedir española, por favor, con todo respeto. Eso va a ser de... Las posturas, eso sí es verdad. No, es que la señorita se puso brava cuando Popeye habló de Petro, pero es la verdad. Petro es un bandido, es un narcotraficante, es una cosa. Cambiase tu aspecto de... Hasta ahí, Andrés, le pido el favor nomás, yo no voy a servir de caja de resonancia de estos señores. Es decir, que lo detesta, que es un narcotraficante, me parece que se les van las luces gravísimamente. Por eso digo, en esa parte, Andrés, el presidente tiene razón, creo yo, ¿no? Así es, Néstor, tiene toda la razón. La verdad, esos comentarios de bandido, narcotraficante, ladrón, lo detesto, lo odio, pues la verdad es algo que no se puede aceptar. Por muchas críticas que uno pudiera tener en un medio de comunicación, pues esto es un horror lo que uno escucha finalmente de estos locutores, Néstor. Sí, ¿tenemos el nombre del genio? Sí, Néstor, se trata de Francisco Paco Ramírez, o DJ Paco Ramírez, de la emisora Tropicana Cali, lo hizo en el programa de la mañana, así amaneció Cali. Muy bien, termino yo desafortunadamente. Bueno, termina, padre Linero, también el presidente, haciéndole publicidad a estos bárbaros. No, porque si el presidente pasara por encima de esto, seguramente no estaríamos hablando de las burradas que vienen. Pero no está bien, es decir, que quede claro que esos epítetos, que esos insultos que se usan, no está bien. Y que se puede tener diferencias con todos los seres humanos, pero no se le puede tratar así a nadie, menos al señor presidente. Lo hago básicamente todos los días. El gobierno comete errores, bueno, este, todos los gobiernos. Y se critican. Lo que corresponde es hablar de los errores. Pero en estos términos, por supuesto, es hacerle un daño a la crítica de fondo. Que es lo que suele pasar en la... Estas son las críticas, básicamente, de los idiotas de redes sociales. Usted me perdona la expresión. En redes sociales, esta es la crítica. Este es el comentario. Este es el lenguaje. Este es el comentario. Y entonces, esa fragilidad intelectual se traslada a medios de comunicación. Y a mí me parece que termina... Y raya con la injuria y la calumnia, Néstor. O sea, con todo el respeto, aquí no está aprobado ni que el presidente esté robando, ni que el presidente sea un narcotraficante. La idiotez, la idiotez con los delitos. Bueno. Así está la situación. Este es el locutor, Néstor Paco Ramírez, que hace un personaje conocido como la T. Inés. Se caracteriza por ese lenguaje vulgar, permanentemente. Es un humorista conocido en Cali para ustedes, Hugo Mario. Sí. Sí, sí. Es un locutor de Tropicana que justamente lo reconoce el público por su lenguaje bastante subido de tono. Bastante vulgar, agresivo. En contra no solamente del presidente Petro, de los políticos, sino de sus propios compañeros de trabajo. ¿Sabe qué me molesta de todo esto, Hugo Mario? Que terminamos nosotros, por cuenta del trino del presidente, magnificando, ampliando el mensaje de un señor. Pues ya se darán cuenta ustedes la profundidad de la crítica del señor fulanito de tal desde una emisora musical de Cali. Una emisora que pertenece, entre otras cosas, Álvaro, a una cadena de radio internacional, ¿no? Y ahí es donde me pierdo un poquito en esa conclusión apresurada del presidente, que estos son los dueños del capital, los que están moviendo los hilos de las marionetas. Este señor que habla ni siquiera está haciendo humor. Está haciendo ahí una opinión, una opinión ramplona. Además se volvió que creen que todo es opinión. Se les olvida que una cosa de opinión tiene cualquiera, casi que hasta los primates. Una cosa es opinión y otra cosa son argumentos. Es distinto. Las redes sociales volvieron de que todos tenemos opinión, todos opinamos, pero una cosa es opinar y otra cosa es argumentar. El humor siempre está en una línea delicada en el manejo de los temas del poder y tiene el riesgo de correr la línea. Por eso es tan delicada, tiene que tener tanto cuidado, porque el humor a veces se usa como escudo para cometer excesos, pero el humor también tiene que ser cuidado. Sí, pero de acuerdo, Álvaro. Por ejemplo... Es que sí, es que no tengo ninguna objeción a lo que usted dice. Eso no es humor, eso no me parece una opinión respetable, eso me parece que es completamente deleznable. En donde me parece que el presidente no acierta es en atribuirle a los dueños de esa emisora, que es un grupo de medios de comunicación en España. Es un grupo que, entre otras cosas, me da la impresión, está o ha estado... Esto es el país de España, Ricardo, esto es el grupo Prisa desde España. Está más o menos cerquita, digamos, ideológicamente al presidente Petro. Porque el grupo Prisa y el país de España siempre ha tenido una posición que se ha más o menos asimilado de izquierda, muy cercana al Partido Socialista Obrero Español. Por eso entonces atribuirle a una muestra a la política enseñada, dice el presidente, de los medios de comunicación social por los dueños del capital. Este es el discurso. Néstor, pero forma parte de lo que está pasando hoy, mirando más el bosque que el árbol en torno al presidente Petro. Y es que lo hemos venido diciendo paulatinamente, pero pareciera que los más recientes episodios lo han llevado efectivamente a una mayor radicalización. Bueno, pero... En varios sentidos, no solamente en este, Néstor, el discurso es el mismo discurso que tuvo en campaña, el mismo discurso que utilizó siendo senador. Pero además de eso, mirándolo en la práctica, los nombramientos de la gente cercana del gobierno que él ha sacado y que han entrado son personas que son de, digamos, de su nicho. No son de centro ni de centro izquierda, no. Se está cerrando el presidente. El presidente no se está moviendo hacia su rincón. Pero en la esencia de esta controversia que estamos comentando, pues yo creo que el presidente también tiene parte de razón. Aun cuando él ha ayudado mucho a que el debate público en Colombia se degrade al nivel en el que estamos, pues no debería seguirse degradando. Bueno, reconozco que él ha aportado mucho a esa degradación, pero pues eso de que al presidente le estén diciendo todo el tiempo, como todos los adjetivos, pareciera que se coge como un diccionario de adjetivos descalificativos y se los ponen al presidente, eso tampoco está bien. Yo estoy de acuerdo. Es que los de hoy, estos de Cali, me parece que se pasaron bastante. Son las 10, 13 minutos en Blu Radio. Estás escuchando Blu Radio. La reunión de anoche en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el nuevo presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, es fundamental para bajar las tensiones que se han producido en torno al proceso de elección de nuevo fiscal general y sobre todo para ratificar la importancia del respeto a la separación de poderes. Aunque desde el despacho del presidente Petro habían invitado al magistrado Chaverra a una reunión protocolaria desde el pasado 25 de enero, cuando fue elegido como el primer afrodescendiente en ser presidente de ese alto tribunal, solamente se concretó esa reunión anoche, apenas a 48 horas de la definitiva sala plena de la Corte Suprema para definir si lo logra una nueva fiscal general de la nación. Chaverra asistió a este encuentro acompañado del vicepresidente de la Corte, Octavio Augusto Tejeiro, mientras que el presidente Petro estuvo acompañado del director del DAPRE, Carlos Ramón González. Fue una reunión tranquila, pero firme, duró más de una hora, cerca de una hora y quince minutos, y en esa reunión hubo total franqueza. La petición de la Corte fue clara. Se necesitan garantías del gobierno nacional para que haya un normal tránsito a una elección tranquila de fiscal general de la nación. En Mañanas Blue, el expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, habló de su relación y amistad con el expresidente Sebastián Piñera. Realmente en este tiempo que nos tocó trabajar juntos, construimos una gran amistad. Estamos sinceramente muy, muy dolidos, muy acomodados, muy apenados. Dólar abriendo esta mañana a Como Víctor. Subiendo 18 pesos, 3.968 pesos es la cotización promedio máximo de la jornada hasta el momento, hasta las 10 y 15, 3.974 pesos en el mundo, cae un poco frente a las principales monedas. El petróleo obriente sube 0,23%, se acerca a los 79 dólares por barril y abre Wall Street con un índice de Standard & Poor's 500 subiendo 0,42%, se acerca bastante por primera vez a los 5.000 puntos, casi que marcando máximos históricos a los mercados no les disgusta la idea de volver a estar en medio de una presidencia de Donald Trump donde les fue muy bien en el pasado. 10, 15 minutos, usted de siesta, padre Linero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo piensa tanto así? Sin miedo, sin pena. Sí, no, sí, es que no es problema. Pero le tengo una buena noticia. Hay un estudio científico hoy, serio, muy importante, que dice que la siesta no solo es buena, sino que frena el envejecimiento. Ah, bueno. Oye, pero te hago una pregunta. ¿La siesta se le hace al desayuno o solamente al almuerzo? No, la siesta es al almuerzo. ¿Nada más? No, al desayuno no, al desayuno no es. ¿Y cuánto dura? ¿De 2 de la tarde a 5 de la tarde? La siesta, yo creo, ¿no? Es la siesta. Hablando seriedad, ¿cuánto tiempo? La siesta son 15 minutitos. 15 minutos. Es decir, cuando usted es en pijama, cierra las cortinas. Ya no es siesta. Ya no es siesta, no, no, no. Néstor, el padre está como el gran combo de Puerto Rico. Yo me levanto por la mañana. A ver el baño y me perfumo. Departamento de Locha, 10.16 en Londres, Silvia. Néstor, yo misma tengo sentimientos encontrados con la siesta y creo que mi sentir refleja lo que le pasa a muchos. Me encanta dormir a media tarde, pero siento que es una enorme pérdida de tiempo y que luego, cuando me levanto, ya no aprovecho esas horas posteriores al descanso. Pues ahora ha surgido un argumento científico que podría cambiar esa percepción. Han descubierto científicos del University College of London que dormir siesta regularmente no solo es sano, sino que garantiza que el cerebro al envejecer no se va a encoger. Analizando los cerebros de 35.000 pacientes de entre 40 y 69 años, descubrieron que los que dormían siesta regularmente tenían el cerebro significativamente más grande. Ocurre que cuando envejecemos, el cerebro se va encogiendo, empequeñeciendo y el cerebro más reducido se relaciona con enfermedades como el Alzheimer, con altos niveles de cortisol, con enfermedades cardiovasculares. Las personas que duermen siesta, dice este estudio, tienen el cerebro 15 centímetros cúbicos más grande. Eso equivale a dos cucharadas soperas llenas. Imagínate la cantidad de células o neuronas que caben en dos cucharadas. Dicen además que dormir siesta tiene efecto acumulativo. Hay países como España y Japón que tienen la siesta incorporada en su cultura, como ahora lo están haciendo empresas tecnológicas y también equipos de fútbol como el Real Madrid. Lo llaman la siesta energética y ya es parte de la ciencia del deporte. Dicen los expertos que tiene que ser una siesta corta, de entre 5 y 15 minutos, y que no puede reemplazar el descanso reparador. En una ocasión, te cuento esta anécdota, un taxista en España me explicó cómo hacía él esto que ahora llamamos la siesta energética de 15 minutos. Me decía que él se sentaba en el carro empuñando las llaves y al quedarse dormido despertaba en el minuto en que las llaves se le caían de la mano. Quizá mi error ha sido dar rienda suelta a la siesta por varias horas. O sea, hay que intentar una siesta energética y no esa siesta ineficiente, Néstor. Una manera de expresar nuestra generosidad es compartir nuestros conocimientos, es ayudar a los demás. Tú y yo no lo sabemos todo, pero hay muchas cosas que sí sabemos por nuestra formación, por la manera como hemos vivido. Si queremos construir contextos de seguridad, si queremos que nuestros vínculos sean funcionales, necesitamos ser generosos y compartir eso que vamos descubriendo como verdadero, como urgente, como necesario, como importante. Y lo hacemos con humildad, y lo hacemos con cariño, y lo hacemos seguros que lo que damos regresa. Lo hacemos convencidos que así como enseñamos a otros, otros nos van a enseñar a nosotros para ser más felices. ¡Ánimo! Tú eres una persona con mucho para dar. ¡Tú sabes! Rodrigo Delgado, exministro del Interior de Chile, habló de su relación con el expresidente Sebastián Piñera durante el estallido social en 2019 y 2020. Hubo una presión de violencia muy compleja, hubo días de mucha violencia cerca del Palacio de la Moneda, y ahí el presidente Piñera tuvo la templanza y tuvo la sabiduría justamente para no responder con más violencia a la violencia, sino que darle una salida institucional, justamente lo que tú dices, ¿cierto? A esta violencia se canalizó a través de un acuerdo nacional para poder ahí, poder hacer una hoja de ruta y poder tener el primer plebiscito para después, si es que en ese plebiscito, tal como fue en ese momento, ganó la opción de aprobar una nueva constitución, se siguió un calendario que después, bueno, fue rechazado dos veces por la ciudadanía, pero en ese momento parecía lo correcto seguir esa hoja de ruta. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Chile, la hermana del expresidente Piñera, que se llama Magdalena, que iba con él en el helicóptero, está contando los primeros datos sobre el accidente en el que murió el expresidente, que era el piloto en ese momento del helicóptero. Se salvaron los tres ocupantes, ella, la hermana, un amigo y el hijo del amigo, porque Piñera, en medio de la tormenta, les pidió que saltaran al agua, les dijo que si él abandonaba el helicóptero, al mismo tiempo, si saltaba con ellos, les caía encima, que es la razón por la cual Piñera fue encontrado amarrado a su cinturón de seguridad bajo el agua en el lago Ranco, que es una zona ubicada bien al sur de Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en donde él solía pasar los veranos. Había sido dos veces presidente de Chile, conservador él, era ingeniero político y un hombre muy importante en el mundo. 10.21, les actualizamos las noticias en esta mañana de miércoles. Detalles que están anunciando esta mañana desde Santiago de Chile, alrededor del funeral de Estado que tendrá el expresidente Sebastián Piñera. César Moreno. Sí, Néstor, después de que el gobierno de Gabriel Boris anunciara este duelo nacional para hoy, siete, mañana, ocho y nueve de febrero, el viernes, el canciller Alberto Van Claveren reveló que se va a llevar a cabo una ceremonia privada hoy en Santiago, donde van a asistir la familia y sus amigos más cercanos. Ya mañana jueves ocho sigue el velorio abierto al público en la sede del Congreso y el viernes los restos abandonarán finalmente el edificio y se hará un recorrido en dirección a la Catedral Metropolitana, esto en la Plaza de Armas de Santiago, y tras la misa pasará frente al Palacio de la Moneda para recibir un homenaje. El féretro de Piñera acaba de llegar a Santiago de Chile, salió de Valdivia y fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Chilena. Son las diez de la mañana, 22 minutos, el antiguo secretariado de las FARC, los pájaros le están tirando las escopetas, dicen esta mañana que la JEP incumple acuerdos de paz y advierten que si eso sigue así, en su criterio, se van a apartar de algunas de las decisiones de la JEP, quiere decir, se van a declarar en desacato de la justicia creada en el acuerdo de paz. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. El antiguo secretariado de las FARC le acaba de enviar una carta al presidente Gustavo Petro que va en la misma línea del gobierno frente a las decisiones que ha tomado la JEP. Para el antiguo secretariado, este tribunal está incumpliendo el acuerdo de paz, pues dichas decisiones no tienen relación con lo que se acordó en La Habana. También cuestionan el hecho de que se estén abriendo otros macrocasos, porque esto llevaría a que se emitan más resoluciones y no haya un cierre para el proceso de los exguerrilleros. Ante esta situación, han dicho que si la JEP sigue incumpliendo el acuerdo de paz, el secretariado se va a apartar de algunas decisiones que se tomen. Esta carta ya generó reacciones y una de ellas fue la de Juanita Gobertus, la directora de Human Rights Watch, quien aseguró que la amenaza del secretariado atenta contra los derechos de las víctimas y la independencia de la JEP. 10 de la mañana, 24 minutos. Y esta mañana la Superintendencia de Salud está imponiendo medidas cautelares a la CPS Capital Salud por cuenta de no garantizar la prestación de los servicios de salud a una usuaria que estaba buscando exámenes por un tumor que tiene Oscar Torres. Sí, señor César, y es que la historia es que una mujer estaba buscando una remisión para la valoración de una neurocirugía, así como la programación de una esterotáctica cerebral que le fue negada en varias oportunidades por parte de la EPS Capital Salud. El organismo sostiene que la decisión o este argumento es el que tomó la decisión en la Superintendencia Nacional de Salud para imponer las medidas cautelares contra esa EPS. Y es que la mujer tiene un tumor de comportamiento incierto o desconocido en las menignes cerebrales, por lo que se requiere que estos exámenes, dice la Super Salud, han sido negados en varias oportunidades, configurando una serie de violaciones reiteradas al derecho a la salud de una de las afiliadas de dicha entidad. Esta usualidad lleva desde el 31 de enero a la espera de una respuesta por parte de la EPS y no se le ha dado respuesta a su solicitud. Hay que decir que esta mañana también la Superintendencia Nacional de Salud está tomando otra medida cautelar contra la EPS CoSalud, esta vez también porque los afiliados estaban requiriendo unos tratamientos médicos y no se les han dado. 10.25 y un grupo de encapuchados invadió un premio de Smurfit Capa Colombia en Cajibío, Cauca. El grupo retuvo al interior de la finca el administrador y a su familia. ¿Qué más pasa, Hugo Mario? Pues a través de un comunicado, César, la empresa Smurfit Capa Cartón Colombia confirma que una de sus propiedades ubicadas en la vereda La Capilla del municipio de Cajibío, Cauca fue invadida por unos 50 personas encapuchadas que se identificaron como campesinos. La compañía informó que este grupo irrumpió de manera violenta, amenazando y reteniendo al interior de la finca al administrador, su esposa y a su hija menor de edad, obligándolos a quedarse al interior del inmueble. El gaula militar y la policía lograron el rescate de esas personas, pero el predio sigue ocupado. La compañía asegura que a pesar de este hecho continuará presente en el territorio generando empleo y desarrollo para esta región del país. Estás escuchando Blue Radio. En Chile, la hermana del expresidente Piñera que se llama Magdalena, que iba con él en el helicóptero, está contando los primeros datos sobre el accidente en el que murió el expresidente, que era el piloto en ese momento del helicóptero. Se salvaron los tres ocupantes, ella, la hermana, un amigo y el hijo del amigo, porque Piñera, en medio de la tormenta, les pidió que saltaran al agua. Les dijo que si él abandonaba el helicóptero, al mismo tiempo se saltaba con ellos. Blue Radio, la información de Bogotá y la región. A las 10 de 26 a la cárcel fueron enviados tres peligrosos delincuentes responsables de atracar buses del sitio en el sur de Bogotá. Los ladrones amenazaban a sus víctimas con armas de fuego y cuchillos, los robaban y cuando se bajaban de sus buses, les disparaban para que ellos no los persiguieran. Era ingeniero político y un hombre muy incontent en el mundo de los negocios. Dueño de grandes empresas de bancos, el dueño de buses de bancos, Jason Montaño, Eduardo Londoño y Fernando Cruz son responsables de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado y tráfico de armas. Toda vez que cuando robaban a sus víctimas, los delincuentes les apuntaban en la cabeza, les quitaban sus pertenencias y luego de bajarse, disparaban desde afuera al bus para generar terror. Leonor Merchan es directora de Fiscalía de Bogotá. A estas tres personas pertenecían a una organización denominada Los Azulejos, los cuales se les pudo comprobar su participación en curtos que hicieron en la localidad de Ciudad Bolívar, en tres barrios de ellos, Otavento, Lucero Bajo y Lucero Cuarto. A estos delincuentes se les atribuyen un sinnúmero de atracos en Bogotá, no solo a buses del SITP, sino también a taxis. En uno de los hechos, incluso dejaron herido de gravedad a un ciudadano que permaneció varios días en observación médica tras recibir varias puñaladas. 10.28 y la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia denunció que manifestaciones que se adelantan en el Departamento de Meta por parte de las comunidades ante el incumplimiento de Ecopetrol y la gobernación del departamento, esto en la pavimentación de la vía que comunica Campos Rubiales, pues estarían infiltradas estas marchas por disidencias de las FARC. Los detalles con Carlos Pérez. Desde el pasado viernes, comunidades de varias veredas del municipio de Puerto Gaita están protestando por el incumplimiento de la pavimentación de la vía que comunica a uno de los campos petroleros más importantes del país. Y es que desde el año pasado el exgobernador de Dios... La experiencia de lo sublime, la experiencia de lo absoluto, nos hace reconocer que somos humildes, que no lo tenemos todo, que no lo podemos todo, pero a la vez que somos valiosos, que somos capaces. Trascender, tener una experiencia espiritual, nos hace descubrirnos como seres limitados, pero llenos de posibilidades, como seres que tienen cómo vencer, cómo ganarle a las adversidades. Hoy, desde el man está vivo, te quiero recordar a ti que tú puedes vencer dificultades y que puedes vencer problemas. No tengas miedo, que tu conexión con tu esencia y tu trascender te haga ser fuerte para vencer. Tú sabes. El debate y la opinión aquí en Blu Radio. De momento, entre paréntesis, digo yo, Luis Ernesto, no hay ninguna modificación al intento de las convocatorias de mañana. El objetivo de mañana sigue estando en la Corte Suprema de Justicia. Mañana hay que agregarle un elemento que puede enraresar aún más el ambiente, porque sin duda a quien ha graduado el presidente Petro como su enemigo es a Francisco Barbosa. Francisco Barbosa tiene que ir mañana a la Corte Suprema. Va a estar sometida a arengas afuera y arengas del fiscal adentro, pero el tema de fondo aquí es independencia de poderes y hay que acordarse de algo, que eso depende de la Corte. Hay mucho que mejorar en este tema porque la politización de las Cortes como efecto de las elecciones interpoderes de las Cías ha hecho mucho daño. La presión continúa desafortunadamente ya oficializada con el trino del presidente después de que salen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y después de haberles dicho no hay presión, la corrobora con el trino convocando al magisterio para que haya, para que lideren la convocatoria popular. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Se despide el fiscal Barbosa que está terminando periodo técnicamente el próximo lunes en un acto público dijo ayer que entregó una fiscalía sana 10 de la mañana 30 minutos y ojalá que no la entreguen la próxima fiscal postrada en UCI y enferma y dice Barbosa yéndose que no se arrepiente de nada de lo que hizo y de nada